Gracias por continuar con nosotros en TN23, mucha atención, vamos a retomar el asesinato de tres personas en el municipio de Villanueva y por supuesto las investigaciones están ya en desarrollo. De hecho la periodista Mabel Saucedo también ha abordado a un criminólogo y ya nos tiene la información, la postura que da en cuanto a este análisis. Mabel vamos contigo, adelante. Diana y Alan, buenas tardes y a la audiencia de TN23. Y es que efectivamente dando seguimiento a este triple asesinato que sucedió en Villalobos 2, zona 12 de Villanueva, en donde dos hermanos y un amigo de ellos perdieron la vida luego de ser asesinados a domicilio prácticamente, ya que se habla extraoficialmente que fue un grupo de aproximadamente siete hombres los que ingresaron y amedrentaron a la familia amordazándola para evitar que hubiesen gritos de auxilio. Luego pues hubo varios factores que les produjeron, por ejemplo, golpes, hay rastros de sangre, lo cual conlleva a pensar de que sí hubo todavía algún tipo de situación bélica antes de llegar a la muerte. Y para ello pues estamos con el criminólogo Gerlis Edelman, a quien le damos la bienvenida, licenciado, buenas tardes, para que nos comente sobre cómo se observa este punto, fue a domicilio, fue en Villanueva o en este caso Villalobos y también otro de los puntos a destacar, aparentemente tendrían unos tres meses de comenzar a alquilar en este lugar. Sí, correcto, esto no tiene otra connotación más que por el modo superante y lleva la mano criminal de estructuras criminales dominadas, varas y pandillas. Por el escenario que se presenta, obviamente eso del nuevo término que está apareciendo de asesinatos a domicilio, es cuando ya son directos, ya van sobre la persona como tal, obviamente por algún hecho, por alguna comisión o omisión que haya ocurrido. En este caso se me ocurre pensar que son nuevos en el lugar y posible, este es un cuadro hipotético, es un escenario hipotético. Iniciaron actividades propiamente delictivas como extorsiones y no eran del área. Entonces, ahorita hay mucha pelea entre pandillas por los sectores, porque ellos recuerden que son muchas veces geográficos y si aparece otra estructura que no es la de ellos, pues van a accionar y muchas veces lo hacen de la forma como lo hicieron en esta oportunidad, así de manera violenta. Y como usted lo dice, no fue llegar y disparar, sino que hubo en el índere, pues causar daño, dolor, hacer ver, ese es el mensaje como tal que se da en esta oportunidad. Entonces, como primer escenario me atrevería yo a pensar que es una estructura criminal, varas y pandillas, la que realizó directamente contra estas tres personas. Ahora bien, también vamos a abarcar otro tema, doctor, tomando en cuenta de que en los últimos días se han incrementado los casos de abandonos de cadáveres. De hecho, durante los últimos días han sido al menos dos personas. Hoy en la madrugada en Ruta Villacanales se localiza también otro cuerpo. ¿Qué mensajes se está dando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el incremento? Recuerden que ahorita la situación económica está fuerte, incluyendo para este tipo de estructuras. Entonces, a tal extremo que se han escuchado ya víctimas de extorsiones, venga, porque ya no tengo dinero, ¿qué le voy a dar si el negocio se me ha caído? Entonces, también de alguna manera ellos han visto minimizados sus ingresos económicos. Antes se daba mucho en las féminas que militaban dentro de estructuras criminales, que se quedaban con la extorsión. Pues hoy, pues si fuera un integrante, un recolector de la extorsión, que se queda con la extorsión, pues obviamente tiene que tener un castigo. Y yo me atrevería a pensar que parte de lo que hemos visto que se ha proliferado es en esa situación. Y la otra es invasión de territorios, que estructuras ingresen a otro territorio. Entonces, la pandilla que opera en el lugar, o la clica pandilla, va a tomar acciones y son fatales. Es lo que hemos visto que se ha proliferado mucho en Guatemala. Y está apareciendo una terciente versión, todavía está iniciando, no ha crecido mucho, pero se ha dado que aparecen bareros, pandilleros fallecidos en la calle, envueltos en sábanas también. De muchas veces viene originario de las víctimas que se cansaron ya del sufrimiento de la extorsión y han pagado sicarios. Ya está empezando esa otra versión. No está grande todavía, pero ya hay un par de casos en Guatemala donde las víctimas están reaccionando ante el cansancio de lo que están sufriendo. Aplaudo el trabajo que está haciendo la seguridad pública, pero la extorsión ya no sólo a nivel ciudad capital, sino que el interior ha crecido también. Entonces, ya se está presentando esa fenomenología muy interesante para el análisis. Gracias, doctor Herli Sederman, por este análisis criminológico con relación a ambos hechos. Y es que recordemos que estos sucedieron durante noche y madrugada de este día, en donde también las autoridades continuarán realizando las investigaciones para esclarecer cuáles fueron los móviles de estos hechos. En este caso, pues que dejó el triple asesinato, dos hermanos y un amigo en Villanueva y otra persona que fue localizada envuelta en sábanas también con rumbo a Villacanal. Esta es la información que tenemos en Cámara, José Luis de León. Volvemos con ustedes. Así las cosas entonces en cuanto a las primeras versiones de lo que pudo haber ocurrido en ese lugar y, por supuesto, el actuar que ahora deben tener las autoridades para llegar al fondo del asunto y castigar a los responsables de estas brutalidades en nuestro país.